Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, muy buenas a todos que tal estáis, espero que muy bien, vamos a jugar un mazo que ya trajimos aquí al canal hace un par de meses, cuando salió Strixhaven, vino con Strixhaven el archivo místico, y con ese archivo místico vinieron algunas cartas muy buenas que cambiaron completamente el formato, pero además también salieron algunas cartas especialmente interesantes con la habilidad de hechicería o en inglés Magecraft, y de ahí el nombre del mazo, que posibilitaban este mazo en histórico, que como digo ya estuvimos jugando cuando salió la colección, pues eso, hace ya casi casi dos meses. Vamos a revisitar el mazo porque creo que es un mazo tremendamente infravalorado en el formato, ya os dije en su momento, jugar este mazo me parece muy bueno, y mucha gente que lo jugó, lo probó, me confirmó efectivamente que llegó a Mítico con él fácilmente, y vuelvo a decirlo, creo que es un mazo totalmente para llegar a Mítico. El mazo ha evolucionado un poquito, la gente lo ha ido mejorando, la gente lo ha ido jugando más, y al final nos encontramos con un listado como este, que voy a dejaros debajo del vídeo en la descripción, para que podáis exportar a MagicBlogTK y podáis probarlo y jugarlo, ¿no? Bueno, es un mazo ultra agresivo, muy muy rápido, muy poderoso, con un solo bicho te puede matar fácilmente, y, bueno, básicamente las criaturas con las que nos matan rápidamente son Luminante Astuta, que gana más 2 más 2 con cada instantáneo que, o con Juro que lances, juegues. Luego lleva Salvador Altruista para proteger las criaturas que llevas, porque son muy pocas pero muy importantes. Un par de copias de Mago Zario de Almas, que también crece, más uno más uno, con cada hechizo que lances que no sea de criatura. Y Legionaria del Distrito X es la otra gran criatura pegadora. Realmente para pegar llevas 3 bichos, que son Luminante Astuta, Mago Zario de Almas, y Legionaria del Distrito X, que crece un montón, con cada hechizo que lanzas que no sea... no, perdón, con cada hechizo que lanzas que hace objetivo a la Legionaria, le pones un contador más uno más uno y adivinas uno, ¿vale? Esas son las 3 criaturas que crecen, que realmente son las que pegan y con las que ganas la partida. Luego, el Salvador Altruista es una criatura recursiva, simplemente te protege tus criaturas, básicamente. Y Arcanista de la Horda del Terror no va a pegar mucho, pero sí te va a permitir rejugar los hechizos desde el cementerio, con lo cual ya veis las energías bastante importantes, ¿no? Así que esta es otra criatura que, digamos, aporta. Por último, y de lo que estábamos hablando, Strixhaven, lo que nos ha aportado, aparte de la Luminante Astuta, que crece un montón, es muy buena en este mazo, es el Escribeluz Leonino, que también hace crecer todas las criaturas que estén en mesa, cada vez que lances todas tus criaturas que estén en mesa, siempre que lances un instantáneo en conjuro o copias un instantáneo en conjuro, dando más uno, más uno a todas ellas, ¿no? Es la otra criatura, digamos, ella misma tampoco es que crezca demasiado, no es como las otras que crecen mucho más, esta sí, sino que hace crecer a todo el equipo, ¿no? Digamos, a todo el conjunto. ¿Qué hechizos baratos tenemos? Claro, cuanto más baratos son, más hechizos puedes lanzar en un turno. Pues tienes Golpe Desafiante, con el cual, además de dar más uno, más cero robas carta, luchar como uno, además de dar más uno, más uno a un humano y no un no humano, les da indestructible también, o sea que es perfecta en este mazo para proteger y para dopar, voz cantante, que nos permite acceder al banquillo poniendo un contador más uno, más uno por un solo maná, y en el banquillo tenemos cartas de elección que aprenderemos con esa voz cantante, como son su presión académica, para imposibilitar al rival jugar alguna carta, o activar alguna habilidad o atacar o bloquear con alguna criatura, ciencias ambientales, un par de vidas y una tierra básica, invocación de tintícolas o de tontícolas, como solemos decir, que pone un 2-1 que vuela, y anatomía expandida, que pone otros dos contadores más uno, más uno, y vigilancia hasta el final de turno a una criatura. Esas son las lecciones que llevamos en el banquillo que podemos aprender con esta voz cantante, lo cual está bien, o sea, es una carta que vas a poder jugar para hacer un efecto interesante en este mazo, muy interesante el efecto, de contador más uno más uno, y luego lo demás que podáis parar de, yo qué sé, Escríbelos Leonino, Arcanista de la Hora del Terror que te va a permitir jugarlo desde el cementerio, Legionario del Distrito Décimo, ya sabéis, o sea, un montón de energías, y además otra carta que te va a poner en mano desde el banquillo. Ya sé que las cartas del banquillo, las lecciones no son especialmente buenas, pero siempre suman algo. Luego tenemos Ira Descontrolada, que es brutal contra criaturas, o sea, 4 daños a cualquier criatura, y fijaos que prácticamente ninguna de nuestras criaturas moriría al jugar la Ira Descontrolada, ¿vale? Por ejemplo, si tengo un Escríbelos Leonino, recibe dos daños, pero como gana más uno más uno hasta el final de turno, ni siquiera se muere con esta Ira Descontrolada. Tampoco se muere la Luminante Astuta, que gana más dos más dos, o sea, justo se protege el daño que recibiría, y la propia Legionaria del Distrito Décimo tampoco, ¿vale? O sea, una burrada. La carta contra criaturas es la mejor del mazo, sin ninguna duda. Y luego, por último, Devastación Revigorizada, que bueno, es brutal, porque solamente dos de mana da más cuatro más cero, y muy importante, arrollar, de modo que te saltan los chumbloqueos que te pueden hacer a tus Legionarias o Luminantes, ¿no? O da más cuatro más cero a una criatura, o da más dos más cero a dos criaturas, objetivo, y arrollar también, ¿vale? Entonces es muy interesante, porque al hacer objetivo, pues es interesante darle más dos más cero y objetivo, hacerle objetivo a esta Legionaria para poner el contador más uno, más uno, darle a arrollar, y a lo mejor también le das a arrollar a esta, y es un ataque combinado bastante, bastante bueno. Lógicamente, como todos los hechizos del mazo, todos los permanentes del mazo son de coste dos o menos, pues bueno, llevas lurros de compañero, porque no afecta en nada a tu estrategia, y alguna partida que se alargue, pues te pones el lurros en mano, y empiezas a rejugar las criaturas del cementerio, y estupendo. Nada más que decir, un mazo muy bueno, ya os lo dije cuando salió, para mí, dije, va, para mí es uno de los mejores mazos de histórico ahora mismo, y, lógicamente, no lo juega nadie, prácticamente, es un mazo que ves muy poco, que yo creo que está muy infrarrolado, y ya desde el primer momento se vio que era un mazo muy decente. Vamos a ver, bueno, al menos tenemos bicho de primer turno, y ojo, bicho de primer turno, y un montón de daño. Vamos a ver si no nos lo mata, es nuestra única criatura, o sea, dependemos mucho de ella. Otra verde azul, qué raro. No es precisamente la combinación más jugada en histórico, nada, este murdo también lleva rojo. Vale, pues ahora estamos mejor. No voy a forzar cosas. No voy a forzar cosas porque prefiero poder proteger el mago ceridor por si nos lo va a intentar destruir o lo que sea. Y ya iremos metiendo ataques en los siguientes turnos. Vale. Podríamos ser letales incluso en el siguiente turno, vale, son humanos los dos. Estaba comprobando si este era humano, porque a ver, me lo imaginaba, que iba a ser humano, pero no estaba 100% seguro. Vale, entonces la idea es... No podemos proteger a los dos. O sí. No, no salvamos a los dos. Más uno, más uno e indestructible. Supongo que a la iluminante astuta. Lástima... Bueno, espérate, ¿podríamos salvar? No, no nos llega, no nos llega. Es que el siguiente turno somos prácticamente letales. Voy a pasar el turno, gracias al arcanista de la Horda del Terror. Así que bueno, nos quedamos enderezados. No ataco porque no vamos a hacer nada. Aquí me dejo enderezado el mana blanco este simplemente para proteger si nos va a tirar otros solores abrasadores o algo por el estilo, ¿no? Entonces el siguiente turno damos más dos, más cero a las dos para que el arcanista pueda jugar desde el cementerio a la devastación revigorizada. De hecho, si robamos tierra, tendríamos una cantidad de daño exagerada este turno. Madre mía, pues sí, sí, sí. Lo tiene otra vez. Este no es humano, afortunadamente. Podemos proteger a los dos esta vez. Y va a quedar... No, no te rindas. No le matábamos, creo, de todas maneras. Íbamos a jugar devastación revigorizada dando más dos, más cero a ambos. Y luego desde el cementerio volvíamos a jugar la devastación revigorizada. O sea, volvíamos a dar otro más dos, más dos a cada uno de ellos. Ojo que son dos hechizos. La propia Luminante Astuta ganaba más dos, más dos, dos veces. ¿Cuánto pegaba entonces? Bueno, yo creo que no matábamos, no pegábamos 18. Es que este mazo a veces te pega de 15, de 20, ¿eh? Es una locura. O sea, pero sí que teníamos un salador altruista que al haberlo jugado, pues, si él tenía otro removal masivo o una chispa o lo que sea, nos iba a servir para proteger a alguno de los bichos. Y luego ya el siguiente turno, seguramente sí que ganábamos, ¿no? Porque teníamos todavía más chispas y más... Bueno, más chispas, no, más dopadores en mano para conseguirlo. O sea, todo apuntaba que la partida estaba ganada. Vale, esta mano tiene una pega grande. Lógicamente que no tenemos jugada de primer turno. Nos la vamos a quedar igualmente porque yo creo que está bien. Saliendo. Si no saliésemos sí que habría hecho mulligan. Escorpión dentellado. Estupendo. Estupendo. ¿Qué queréis que nos mate? Porque nos va a matar algo, eso seguro. Voy a jugar a la canista de la Horda del Terror. Si robásemos tierra, sería buenísimo. Porque podríamos jugar la legionaria y la ira descontrolada. Empujón fatal, que era más o menos, viendo pantano, es probable que te matase el primer bicho que juegues, lógicamente. Bueno, pues no, nos hemos quedado atascados de maná. No pasa nada. A ver si no nos mata la legionaria del distrito décimo, porque esta ya sí que la necesitamos. Este es mucho más débil. Esta criatura es mucho más potente. Creamos un mazo negro bastiendo los recuerdos. Vale, no está mal. No está mal porque además, fijaos que tenemos triple devastación. El problema que tenemos, evidentemente en esta partida, es que estamos un pelín pillados de maná. Mira que en la anterior hemos robado siete tierras y en este hacemos un pelín pillados de maná. Vale, lo que os decía antes. La devastación revigorizada da a arrollar, de modo que nuestras criaturas pasarán por encima de las suyas. Vale, el confiscar pensamientos no nos afecta, porque tenemos varias copias de todo. Hombre, me gustaría que no nos quitase la idea descontrolada para poder usarla y matar, por ejemplo, el espanto de amargura o algo por el estilo, pero no importa. ¿Robamos tierra, por favor? Sí, hemos robado tierra. Bien, voy a jugarlo como maná blanco. Y vamos a gastar esto directamente. Fijaos que ataque vamos a meter, ¿eh? O sea, llanura no. Lo bueno es que adivinas antes de robar la carta con el golpe desafiante, adivinas con la legionaria del listito décimo. Otra tierra. Bueno, sabe la mano que tenemos, o sea, sabe que vamos a dar más dos, más tres a las dos criaturas y arrollar. Y el más uno, más uno que da el propio escribelud leonino. Aquí nos hace mucho granar vida, ¿vale? O sea, entre el bastión de los recuerdos y el escorpión. Hacemos así, da un poco igual. Lo importante es que este sea objetivo para ponerle otro contador, más uno, más uno extra. Creo que el perrillo, mira que da indestructible, pero él va a enderezar y si tiene alguna anticriatura lo va a jugar. Fijaos, de 15, ¿eh? Tercer turno, acabamos de pegar de 15 en el tercer turno. A esto es a lo que me refería. Esto es lo que hace este mazo en muchas ocasiones. Se ha rendido, no sé por qué. Evidentemente se ha rendido porque no tiene nada en mano y sabe que tenemos otras dos devastaciones revivirizadas en mano. Bueno, vamos a ver, esta mano es lenta porque no tenemos jugada de primer turno, pero salimos. Así que yo creo que es razón suficiente para quedarnos. La tenemos un segundo turno arcanista. Tercer turno, legionaria más voz cantante, más voz cantante o ir a descontrolada si el rival juega criaturas. Es decir, que no es mal tercer turno. No es una salida arrolladora porque, ya digo, hemos salido un peli lento. De hecho, este bicho tampoco es el que más pega del mundo. El rival juega una Temur Energy. No está mal, no está mal. No está mal porque nos permite hacer la jugada que yo quería hacer igualmente. Contador más uno, más uno ahí. Aprendemos lección, perrillo. Queremos el perrillo. Yo creo que ya el perrillo no nos sirve porque este bicho ya sube a 4-4. Y ya con chispas de ese estilo es muy difícil que nos lo pueda matar. Podemos seguir con el hilo de poner contadores. Venga, va. De hacerlo crecer aún más este bicho. Es un bicho que puede ganar solo la partida, ¿sabes? Con chispas no nos lo va a poder matar. Es posible que tenga algo de subirlo a la mano. Puede ocurrir. ¡Ay, bloqueadores! Vale, tiene 3 de energía. O sea, puede poner un bloqueador. Este turno yo creo que lo tenemos bastante claro. Es un poco tontería. Pero vamos a matar al virtuoso. Le va a poner un token 1-1. Vamos a hacerlo. Estaría genial robar algo de lo de arrollar. Le matamos al virtuoso, que es muy molesto. De hecho, los tokens que puede poner nos iban a frenar muchísimo. Nos va a frenar ahora mismo este turno. Un ataque de 5... No, un ataque de 6. Indestructible no nos sirve, ya digo. Si ya va a hacer algo el rival, lo que va a hacer es subirnos a la mano a las criaturas. Una lástima el haber perdido. ¿No ha bloqueado con el 1-1? Pues ¿para qué lo quieres entonces? ¿Para pegar de 1, no? Lo quieres para protegerte un ataque de 5 o de 6. A lo mejor quiere protegerse el siguiente ataque. Pero quizás en el siguiente ataque este bicho ya no esté, claro. Vale, enigma del trenzador de madera. 3 vidas y 3 de energía. Voy a poner contadores al escribeluz leonino para que tengamos dos criaturas grandes. Ya sé que no adivinamos, ya sé que no hacemos crecer la legionaria, pero no parece que sea lo importante, ¿verdad? Quizás tendría que haber jugado el perro antes, ¿no? Incluso. Vamos a atacar, aunque bueno, tiene un mana enderezado nada más. Ahora sí bloqueas. Lo suponíamos. Vale, dejamos a 8 de vida. De modo que el siguiente turno prácticamente representamos daño letal. Inspiración súbita en respuesta. Vale, puede pagar 3, sacrificarlo para obtener 3 vidas y 3 de energía. Con lo cual podría sumar 6, pero claro, son 3 de maná. Esta es la típica carta que no se ve mucho, solamente en el mazo de Temur Energy. Esta se puede ver incluso sola, pero lógicamente el mazo es Temur Energía, es donde mejor va a ir. Es un mazo bueno, ya os acordáis, hace cosa de un mes subí un vídeo al canal jugando Temur Energy y se nos dio bastante bien la cosa. Es un mazo que atraca mucho más de lo que uno se espera. Básicamente por la Marvel, ¿no? El motor, la maravilla. A ver, quinto maná. En el cementerio tiene doma. Vale, ahí está la maravilla depuradora de éter, lo que os decía. El siguiente turno, aquí sacrifica esto para poner un contador de energía más. Ya tiene 4 de energía, pero esto cuesta 6 en total. Así que el siguiente turno va a poder hacer Enigma del Trenzador de Madera y se rinde porque pierde. Ha llegado un turno tarde. Él, el siguiente turno, ya sí, nos la liaba. Hacía Enigma del Trenzador de Madera, ganaba 3 vidas, ponía 3 contadores más de energía, ya se iba de energía. Y con la maravilla, a lo mejor yo que sé, activa la maravilla, a lo mejor sale un Ulamog o un Ugin o alguna cosa loca de esas y nos machaca. Bueno, pues entonces, buena partida, buena victoria. Vamos a por otra partida más. No hemos salido rápido, pero es que claro, el mazo de energía no es que sea lento tampoco, pero no es suficientemente rápido y no tiene suficientes defensas. Es que es un mazo, a ver, que ya digo, no es malo del todo. Se nos dio bien cuando lo probamos aquí hace un mes, el mazo de Temur Energy, el mazo de energía. Pero claro, no está muy preparado contra mazos tan agresivos, tan rápidos. Entonces, miren, en esta ocasión sí que tenemos jugada de primer turno y de segundo turno es una mano así agresiva. Sale el rival, esta va a ser la desventaja, pero bueno, no está nada mal. Ya tenemos Removal contra criaturas. Azul blanco. Puede ser una Azurius de control. Si es una Azurius de control, vale, pues no, una Esper, Esper de bichos. Uf, interesante. No me esperaba el bicho. Es tentador descartarse la tierra. Me descarto la tierra, venga, va. No vamos ni a atacar, o sea, hacemos arcanista de la Horda del Terror. Pues es una Esper, seguramente sea una Esper de destrucción presagiada, de histórico, puede ser. Tendría sentido. Tendría sentido que fuese una Esper de control de destrucción presagiada en histórico. De hecho, he visto algunas veces jugar esto en estándar también, en la versión Esper de destrucción presagiada en estándar. Al guacil de la detención. Lógicamente lo va a hacer el arcanista. No. Va de hecho. Aquí lo tentador es intentar aprovechar la ventaja de cartas. Y creo que la vamos a aprovechar. Vamos a matar el aguacil para recuperar nuestro Elminante. Vamos a seguir aprovechando el turno, voz cantante, para ponernos en mano más contadores. Venga, va. Y juego el perro para dar indestructibilidad a alguno de nuestros bichos porque es una Esper. Pues a lo mejor es una Esper de humanos. Ya, jugamos otra voz cantante, por cierto. Y yo creo que mola ponérselo todo al arcanista para poder jugar los hechizos de coste 3 desde el cementerio de gratis, ¿no? Fijaos que ahora, cuando juguemos los hechizos de coste 3 y estén en el cementerio, el arcanista, al pegar 3, vamos a poder jugarlos gratis, ¿no? Es una Esper de humanos. No, es una Esper... Puede ser una Esper de grupo, ¿no? De party. Es que estaba mirando esto en su mano, es hechicero. Hechicero, bribón... Le faltan el guerrero y el clérigo. Aún no hemos visto su guerrero y su clérigo, pero... Clérigo... Vale, sí. Es una Esper party, ¿no? Mola. Mola ser tan arriesgado. Me da igual pagar 3 vidas y que él robe... Bueno, de hecho es que... O sea, con la ira que ha dicho, por cierto, que ha nombrado. Anatomía expandida. Vale, no pasa nada. Se lo vamos a matar, o sea, me da igual. De hecho, vamos a jugar. El golpe desafiante antes de nada. Venga, va. Se lo tiro al Arcanista de la Hora del Terror, que tiene a rollear. O sea, que aunque lo bloque, el daño pasa. La Iluminante va a crecer por sí misma. Vale. No hemos robado muy bien. Pensé que robaríamos algo mejor, la verdad. Atacamos con Arcanista, Iluminante Astuta. Y vamos a matar, lógicamente, la Silenciadora. No sería tontería robar otra carta extra y hacer el golpe desafiante. Pues 4 aquí y 2 aquí. Y a ver qué es lo que hace. Vale, el doble perrillo, salvo que, o sea, lo único que le podría salvar a él es llevar algún hechizo masivo. Anda. Esta sí que no me la esperaba, Efimilizar. Que además tiene rebote. Está guay porque nos va a descartar bastantes cartas de la mano. No nos importa. Realmente no nos importa porque las vamos a poder jugar desde el cementerio. Quizás el Arcanista no lo necesitamos, ¿verdad? Me lo quito. El perro sí me gusta. Podría haber jugado el Arcanista, es verdad, también. No, no, está bien así. Está bien así. Ahora pensad que esto va a rebotar y nos va a descartar otra carta de la mano. Tenemos que pensar cuál de las dos queremos descartarnos para lanzar con el Arcanista. Con doble perro, o sea, salvo que tenga algo de exiliar. Me voy a descartar. Pues yo creo que la anatomía expandida. Creo que es mejor poner tokens 2-1 voladores, que a lo mejor luego ya no los puede ni bloquear y ganan atacando ellos solos. Es interesante. ¡Uh! Es interesante el mazo del rival. No me lo esperaba, la verdad. Lógicamente le damos indestructible. Lleva también chupacabras. Es horror bestia. O sea, es decir, no es party. A lo mejor no es un mazo de party, como yo decía. Simplemente me lo ha aparecido al principio por los tipos de criatura que estaba jugando. Vamos a jugar esto. Antes de atacar, para que esto crezca, lógicamente. Atacamos con todo y desde el cementerio. Yo creo que me ha gustado la idea de los tontícolas. Él no nos puede matar bloqueando ninguno de los bichos con los que estamos atacando. Los tontícolas ganan. Tontícolis wins. Puede llevar lo más raro que podría llevar, que nos podría dar la vuelta a la partida. Es el acontecimiento de extinción. Que me sorprendería bastante. No lo lleva. Ya hemos ganado, ¿no? ¿Tenemos letal? Sí, tenemos letal. Tenemos letal gracias al alcanista. El rival ha jugado un mazo muy, muy, muy flojito. Y nos ha puesto la victoria muy fácilmente en mano. Esto está gracioso ahora. Encima, con la suspensión académica, nombrábamos chupacabra. Y ninguna de las dos chupacabras nos podía bloquear. Así que, bueno, pues nada más. El mazo, ya veis, es un mazo agresivo. Es un mazo rápido. Yo creo que está bastante infravalorado. Merece la pena probarlo. Si venís las cartas, dadle una oportunidad. Nos va a decepcionar. Y nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chau.